Los candidatos al Cohena inscribieron sus planillas ante el Cohena. Ellos buscan dirigir la oposición política durante los próximos años. Obtener los 43 diputados, los 150 alcaldes y la presidencia en el 2019. Porque claramente necesitamos renovar, no solo nuestro partido, renovar toda la dinámica política que tenemos en El Salvador. Un Cohena que es representativo de todas las bases del partido y de todas las regiones del partido. Esas son las propuestas de los candidatos a presidir el Cohena. Mauricio Interiano, Edwin Zamora y Hugo Barrera inscribieron a sus respectivas planillas ante la Comisión Electoral Nacional. Interiano lidera una lista de personas del tricolor, entre las que destacan los diputados Ernesto Mason, Marta Evelyn Batres y René Portillo Cuadra. Ellos le apuntan a cambiar la cara del actual Cohena. Pero renovación no es un tema de edad o de cambiar personas. Renovación es un tema de actitudes, es un tema de visión, es un tema de compromisos. Y si algo nos hemos asegurado, como les dije inicialmente, este equipo que tenemos aquí representa esa fuerza y esa convicción que necesitamos para salir adelante. En la planilla de Edwin Zamora también figuran algunos parlamentarios como Ana Vilma de Escobar y Julio Fabián. Al igual que actuales miembros del Cohena, Leoni de Valdés, quien estaría al cargo de la Vicepresidencia de Organización y Celina de Ávila, candidata a presidir la Dirección de Información. Me acerqué a ellas para pedirles que me acompañaran por el excelente trabajo que han hecho estos tres años. En ningún momento pudo haber sido pensado en función de este servidor o de esta planilla, porque ninguna de las dos tenía idea que pertenecerían a esta planilla. Hugo Barrera incluye a caras conocidas al interior del partido. Busca asumir como presidente de ARENA y retomar la visión de sus fundadores y hacer presión de cara a las elecciones presidenciales. Nuestra visión va a estar orientada como Cohena a identificar a la persona que más posibilidades tenga de ganar la presidencia de la República, pero también que más posibilidades tenga de comprender qué es lo que hay que hacer en este país para que estemos en un proceso de desarrollo. Los retos que deben asumir los nuevos mandos del Cohena tienen que lidiar con los señalamientos que enfrentan algunas comunas bajo el partido ARENA de presuntos vínculos con pandillas y divisiones al interior del Instituto Político. Ese es uno de los retos más importantes de toda la clase política. ARENA no tiene nada que limpiar. Creo que quien tiene que limpiar el desastre que ha hecho de El Salvador es el FMLN y su dirigencia. El actual presidente de ARENA concluye que se dan las garantías de transparencia durante el proceso. Los miembros que nos hemos quedado en el Cohena, porque ustedes se habrán dado cuenta que algunos miembros del Cohena actual son parte de alguna de las tres planillas, ellos ya renunciaron y por lo tanto los miembros que nos hemos quedado en el Consejo Ejecutivo Nacional le vamos a dar todo el apoyo y todo el soporte logístico a la Comisión Electoral Nacional. El 28 de agosto serán las elecciones internas de ARENA, donde más de 28 mil correligionarios votarán por sus máximos representantes. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Ingmar Batres.